y de regreso estamos en la valley village en otro valley village donde dije voy a pasar voy a entrar y voy a escanear todo antes de que les empiece a grabar para que les enseñe cosas que no hemos visto o que no sea lo mismo como lo repetí en el último vídeo pero bueno hay unas cuantas cosas aquí interesantes no necesito nada quiero todo pero estoy haciendo un esfuerzo muy grande no comprar tal vez ustedes van a ver cosas buenas y van a decir rey por qué no te las llevaste porque no las compraste porque no las necesito ok por eso o porque ya las tengo porque no esté no quiero acumular tanto pero primero parece que esta es si no me equivoco la java de barbie latina y esta no la vi muchas veces esta me encanta es una una cada una una que puedo comprar que me podría ocupar esta he visto muchas veces lentamente trataré de enseñarles todo lo que pueda encontrar lo que pasa es que está alguien aquí a un lado de mí y me está viendo grabar pero no importa estas las hacían muy subido en todas partes en algún momento me gustaron pero después ya no estas son sirenas Ana que siempre se ve estas me gustan esta recuerdo cuando o no 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 es si ajá o no es si bueno no 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 eso me equivoqué pero tenía una parecida a esta que la vendí este a ver esta barbie viejita aquí como les digo ya di una vueltita y antes de grabar vi lo que había esta me gusta pero no hay más cosas pero no no te los voy a enseñar otras cosas interesantes esta toda con los ojos y medio espantados quien sabe que vio esta suerte esta viendo a ver si alguien ok ahora les voy a enseñar me asalté unas cosas porque está alguien aquí atrás de mí se me queda viendo pero ustedes saben que a mí no me importa esta esta me gusta creo que no me equivoco esta tengo una quisiera más pero no la necesito como les digo no las necesito no necesito estar comprando ella me gusta mucho y eso está muy bonita también no la necesito no las necesito están saliendo muchas muñequitas ahorita porque no sé pero están saliendo bastantes esta esta que es este barrio o que barrio también a ver voy a poner esto en el suelo por a ver no ok el yo yo sí la yo yo la tengo no me gusta no me gusta no me gusta esta aquí esta yo tengo una pero esta sí esta sí la compraría y la vendería se vende muy bien porque son de Fancy Nancy la amiga de Fancy Nancy pero no no hicieron muchas y este no salieron no vi muchas pero bueno Digo, se podría, pero no necesito Aquí está otra cosita que de las Felphix, no necesito Fíjense, Ariel Por todas partes, ¿quién es? No sé No sé quién es, pero Esta, pelona como yo No la necesito porque la tengo Ya la tengo esta Aunque me gustaría llevarla porque ya la tengo Pero me encantaría llevármela Quédate ahí, por favor Esta Esta, recuerden que Encontré la del cabello de estambre Y aquí tiene el cabello, me encanta Esta muñeca Su cabello Aquí tiene cabello, en el otro tiene estambre Vamos a ver Si había una otra persona No sé, aquí, oh, les voy a enseñar Otra cosa que vi, oh, este Fíjense, este con cabello Este es de los, ¿qué? Este es de los De los Harry Potter Si no me equivoco, ¿no? Este es de los Harry Potter Aquí están los corticulados completamente Que me gustaría Pero no me gusta su cara Me gusta que tiene el cabello Pero no me gusta su cara Es lo que pasa que no me gusta Es que no me... Un poco Ahí está Espera que vean Esta cámara agarra todos los ojos Y no se concentra bien A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver A ver, ¿qué vemos aquí? Esto ya se los enseñé Marlin Aquí Lo que podría llevar Este está Marlin Latina Yo creo que es la latina Si no me equivoco La holiday del año anterior Me parece Es la única que me pasa Me pasa esta pelona Aunque la tengo Y la... Ahí estoy Tomá un pelona Acá me voy en la pelucha Y... Me parece que es todo Lo que ahorita me atrae De estas tres No sé cuál me llevaré A ver A ver Alguna otra cosita por aquí Que vemos Algunos reguetitos Bueno Se me hace que es todo Por ahorita Nos vemos En la casa Y ahí nos daremos cuenta Que en verdad Me llevé Voy de otra segunda también Una grúa Que está a un lado por aquí Y a ver si encontramos algo Si encuentro algo Les grabo Y si no, no Bueno Bye Bueno 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 Ya estamos En el carro Y les voy a enseñar Que la verdad Que fue la Barbie 549 La holiday Barbie Del 2022 Me parece Este es Por lo que yo entiendo Esta es la Barbie Holiday Latina Ay que hermosa cara Fíjense Que rostro Tan chulo Tiene Fíjense Que hermosa Estas Me encantan Este Ando coleccionando Este Estas Ahora Ahora las quiero Todas Pero Esta es una De las que quería Más que todas Este La Tengo la asiática Quiero La morenita Ya la vi Este El año pasado Durante la navidad Pero no la compré Digo me la voy a encontrar La segunda Y me voy a esperar Que me la encontre La segunda Y estas muñecas Las he encontrado Completamente Con sus zapatos Eso es lo genial Porque sus zapatos Como que no se les caen Verdad Y esta es la segunda Que encontró Con sus zapatos La voy a agregar A mi colección También ya quiero La pelirroja Recuerden que La pelirroja La compré Pero un amigo mío La quería Y la necesitaba En su colección Y le digo Pues te la cambio Por otro muñeco Por eso Se la cambié Este Pero Espero encontrarme La pelirroja También en el En la segunda No llevo prisa La voy a encontrar Este 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 Algún día La voy a encontrar Y bueno Eso fue De esta Muñequita Tan chula Me encantó Me encantó Que la encontré Porque esa nunca la vi Cuando salió En la De De Venta En Walmart Nunca la miré Y aquí está otra Que fue 5.49 Esta Recuerden que La Compré La que tiene Este Hambre Pero Esta Yo no sabía Que había una versión Con cabello Cabello real Supuestamente Muy linda Esta cara De esta muñeca No sé por qué Me encanta Muchisísimo Me encanta Su cabello No está muy 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 mal Es una Pintadita Una peinadita Pero no está mal No es mal Este cabello Pero lo bonito De esta muñeca Que es completamente Articulada Eso sí No sabía Las manos Son Articulation Ok Miren A ver Una Focando Trae Este Lo de la película Digo Yo digo Un dragón No es un dragón Es un qué Yo siempre digo Es un dragón No es un dragón Es otra cosa Ya saben Que se me olvidan Las cosas Es muy rápido Y no sé Lo que es Este Quicksil Ok Trae su Su outfit Trae sus zapatitos Tan chulos Su pie Su patita Es movible Articulations Por todas Partes Muy Muy linda Por poco Y la de Uy Me dije Rey No la necesitas Si la necesitas Rey No la quieres Si la quieres Rey No la necesitas En verdad Si la necesito Esta es una de las cosas Que si necesito Otras muñecas Que vimos ahí No las necesito Realmente Porque las tengo Este O porque las puedo Encontrar después Más Porque las tengo Y este Antes Compraba mucho Porque las voy a vender Pero ahorita Como les he explicado En otros videos No quiero Este año No tengo Ganas de vender Este año No quiero vender Este solamente Que diga tú Que este Tenga que vender No No quiero No 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 Y no Y no Y no Porque Y así He comprado Muchas Que se acumulaba Todavía tengo Muchas cosas Que según yo Las voy a vender Pero pues Quién sabe Cuando las voy a vender Y ya no quiero Acumular para vender Ahora quiero acumular Para mi colección Pero cosas Que en verdad Realmente necesito Y esta la necesitaba Cuando yo llegue a la casa Si la voy a poner Junta con la otra Bueno Crayolas Esto fue todo Hoy Y nos vemos En el próximo Bye Bye